La noche es atrevida y presenciosa, la noche tiene tanto para dar, y pide firmemente y caprichosa, que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar y sublo, no es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal. La noche es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche y sus colecciones de cocó, de corazones abandonados, la noche y sus colecciones de cocó, de corazones abandonados, tonta, todo en la vida se paga, tonta, contigo no. No me voy, ya soy parte del decorado, me alegro de haberme encontrado contigo otra vez, mi amigo preferido y peligroso, un poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro, mi carro está enchulada a un villacariño, el niño que llevo adentro ya tiene sus años, los daños, los palos que vienen detrás. La noche y sus colecciones de cocó, de corazones abandonados, la noche y sus colecciones de cocó, de corazones abandonados, es tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. La noche y sus colecciones de cocó, de corazones abandonados, Tonta, todo en la vida se paga, tonta, conmigo no. La noche y sus colecciones de cocó, de corazones abandonados,